Slender Forest Slender Forest Slender Forest Tengo un cigarro Tengo dos mapas Espérate wey tu cigarro A la mierda Wey Que pedo Usuarios de Ashlyn Lo que sea A ver Préndeme el cigarro wey porfa Gracias Me sirve de mucho esto Porque veo que tiene un nuevo motor Gráfico este juego Slender Pero es lo mismo utiliza el puto Unity engine Weon conche tu madre Ah Si Ah Tengo las putas alas en la cabeza wey Háblame de perfil No Pues grita cabrón Grita De todos modos vamos a gritar wey Eh Pues este Slenderman Nos dijeron que tenía Cosas como Mucho Diebla Detalles en el bosque Piedras Es un bosque Pues es un bosque grande Solitario Mamón Mamucas Pelucas Granucas La huea pouca Hueón culeado Para toda esa gente que me dice que soy un hueón culeado Nunca Nunca he sido culeado Ok Creo que me autogolie cabrón Vamos a ver revisar en estas hierbitas A ver si no está por ahí algo de Slenderman No no hay nada solo son unos pinches troncos Pero bueno El bosque está grande No sé si hay que juntar páginas o qué Chigados Pero yo lo aburrí que una página Hay una botalla wey Hay que subir ¡Una página! ¡Beeh! Vea el baño Useless paper Ok ¿Por qué cambia la música? No sé Pero no hay latidos de corazón al menos wey Aquí hay una caída ¡Wiii! Sería mejor un pequeño aviso wey Para saber que un hijo de puta sin cara te persigue Hijo de puta sin cara Ese es Slenderman Pero me dijeron... Un hombre con una media de latas wey Y un condom No, ¿sabes quién es? Es el... El burro wey No, es un este... Slenderbar es el que alguna vez fue el hombre basalto del budo Puede buscarlo en el libro de Ripley Ahí sale Bueno, digo yo Es mi suposición Por cierto Por cierto Eh... Porque no hay pinche Slenderman No hay No hay weón, coche tu madre Me dicen que al rato voy a terminar hablando chileno Wey Wey, nomás estoy dando vueltas No veo ningún Slender ni nada Nada de una hoja Estoy corriendo Y por... De puro milagro Este wey no se queda cazado tanto tiempo cuando corre Te da permiso de correr Y ya me aburreo Porque no hay nada que digas Me voy a cagar del miedo o algo así Por cierto, espero que se hayan divertido En la super reunión junta que hubo Con el Ciberoy alias Cero Alias... Dejo el Skype y prendido Y te llamo desde mi carro cuando lo enciendo ¿En serio? ¿Qué estaba pensando Cero? ¿Por qué dejo el pinche Skype prendido? Y me habló Me siento privilegiado por haber escuchado el ruido de su coche Pero... Hablemos de política La política de este país es una mierda Y no se por qué Wey, wey, gracias a Peña Nieto La lectura se ha vuelto mainstream ¿Qué es esto? Una puta bien mentira, wey Una llave ¿Una llave de qué? ¿Una llave de qué? Wey, siento que se caigo, wey Wey, qué pedido ¿Cómo sobrevive ese cabrón? Estás jugando con Slender y el rey Y tú no te funcionan a la persona, wey Voy a meter al bosque Chigue su madre A ver qué encuentro en el bosque Perdón Ya Grita, grita, grita con Slenderman Slenderman te quiere cochar ¡Ah, sí! Sí Hay un pequeño detalle acá ¿Qué? ¡Que no sale Slenderman! ¿Quieres que salga Slenderman? ¿En serio quieres que salga? Al menos que dé su presencia de que existe el hijo de puta aquí Mira, ya no voy a seguir el camino Me voy todo derecho Al parecer este no se cansa ¡Qué bueno! No se cansa, no es tan marica como los otros que se cansan a los cinco pasitos ¡Oh, mira! Llegamos al límite del mapa O sea que totalmente tenemos que correr en círculos Agarrar objetos como llaves, cosas así Y... Vamos a recorrernos toda la orilla Buscando algo ¡No, wey! No veo nada ¿Dónde está Slenderbat? De ningún lado Estamos en el bosque No veo nada más que puro pinche árbol Puro árbol Me está dando nervios porque todo lo que veo es pura oscuridad ¡Hay agua! ¡Mira! ¡Puedes caminar sobre la puta agua! ¡Wey! ¡Que pedo! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Wey! ¿Por qué gritaste? ¡Esas puta madre! Es la llorona Es la llorona Es la llorona Ahí está así Puta niña de lado, a la verga Cállate, nos van a agitar los vecinos Oh mira Ahí hay unas casitas Procura no voltear atrás Uy ya valió verga Ya valió verga Ahí viene, ahí viene, ahí viene Debo escapar No está No O 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 Leina Lástima Que no tengo webcam para grabarme la cara y de como me desespero luego cuando no encuentro Slenderman o a Leina o lo que sea ¿Por qué siempre hay una casita cerrada? ¿Por qué siempre hay una casita cerrada? ¿Por qué siempre hay una casita cerrada? Lo hacen a propósito para que te encierres ahí y te mate Slender... Slender... Slender Leina? Slender Leina, güey If I was your girlfriend, I never let you live... Uy, es que hubiera en este caso... Que la vieja te persiguió, güey. Si te picabas, estaba atrás de ti todo el puto tiempo. No, te volteabas, estaba ya. Te volviste a voltear, estaba ya. Te volteaste y se me llevó a la verga. Si... No puede ser... Ya me perdí, ese es el mismo mapa. No, es otro. Es el mismo, mira, aquí está la casita esa donde... Oh, hay cosas diferentes. Ahora son 5 cristales, güey. Si, 5 cristales... Misteriosos. Ay, cállate, puedo llegar a más. No me... Preferí el ambiente del otro. El otro estaba más tétrico y más chingón. No sé, este como que Leina, o sea, Leina. Como que está aumentando el sonido. ¿Qué es esto? Un ritual satánico. Necesito 5 piedras. Ah, ya me lo tengo que meter. ¿Me asustás, hijo de puta? Jeje. Solo es una estrella. Ok, creo que se está acercando por el tipo de música. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Espérate, si la esquivo por un lado no hay pedo. Sí, pero no voy a querer saber. O sea, nada más ves de derecho. Ah, huevo. Ahí está. Porque ella te persigue y te mantienes al distinto de tiempo. Ahí está, Leina. Me ponen más nerviosos tus gritos, cabrón. No, no voy a voltear a ver, no estoy tan pendejo. No. No. Ok, voltearé a ver. No me persigue, qué bueno. No, había psicópata, no había psicópata. Tú veías a otro rollo. Güey. No. No puede ser. No. Güey, me va a atrapar aquí. No. No. No, cállate, cállate. Acá hay uno. Excelente. No. ¿Qué es ese sonido de llaves? ¿Eres tú? No. Tengo llaves acá, tú pendejo. Estoy en boxer, güey. Cállate, no es cierto. No, güey, ya. Encuéntrame, ya. Encuéntrame, Leina. Viólame, ya. Leina. Ya, viólame, Leina. Leina, por favor, viólame, ya. Salgo con tu cara de novia psicópata. Creo que no es cierto lo de ti, güey. Ok, creo que ya te corralaste en Beautiful. No, mira. Ahí dice. Ahí sigo. Güey, percibo a alguien cerca. Percibo a una novia psicópata cerca, güey. Nanana. 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 Yeah, boy. Nanana. Uiiiiii. Nanana. 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 Yeah, boy. Yo creo que no me está siguiendo. Definitivamente. ¿Te recomiendo mi canal? Ah, ya que me encuentre. Ah, tu canal se llama Okumura, ¿no? Okumurali. Busquen a Okumura. Por ahí le pongo el link luego. Y si quieren suscribirse, van a ver un nuevo material chido que va a subir. Okumura. ¿Qué va a subir él? Él. Contigo. Gracias por el puto apoyo. De nada. Y es un canal bueno. Recién empezado, pero contigo y bueno. Ya. Ahí viene. Ahí viene. Es que digo que esa perra te persigue, wey. Literalmente se la pasa atrás de ti. Pinche novia está al que. Hubiera sido épico que saliera con un cuchillo, wey. Ya, pasaste por allá. Pinche avi. No es cierto. No sé el que me perdí soy yo. Igual por allá. ¿Por dónde? Si, no está tu novia. Si, ¿qué va a pasar? Ya se perdió, wey. No sé, el que me perdí soy yo. Ya. Ya. Ya ni sé dónde está la cosa esa para poner los 5 símbolos. Ya no puedo correr, ya me cansé. Allá se pone. Me molesta eso de las teclas. Ah, mira ahí está el bote. No. ¿Es en serio? ¿El bote del principio? No. Es el otro lado del lugar, ¿viste? Si, ya vi. Por acá va a salir la puta esta, wey. Estaba atrás de ti, lo que implica. Que por aquí te la vas a encontrar desde abajo o del frente. Yo creo que ninguna de las dos. Mira, no se aparece. Ya se hubiera aparecido. ¡Lena! ¿Dónde estás? ¡Lena! No sé. Wey, dile que tienes fotos nuevas tuyas y aparece, wey. ¡Uh! ¡Chamo, no! ¡Chamo! Sal de reversa y sigue tu camino. Eso es todo. ¡Juega, papi! Así se juega. Excelente. Llegamos 3 cristales malditos para... Ya puse uno, ¿no? Sí, ya puse uno. Me faltan... Me faltan dos. Pero si eran 5 cristales, ya pusiste uno. ¿Llevas cuánto? Llevas 3, ¿no? Así es. ¡Wey! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Me va a encontrar! ¡Me va a encontrar! ¡No puedo salir de aquí! ¡Estoy atorado! ¡Ahí está! Ahí está. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien... ¡Leyla! ¡No me encuentres! No sé, está el que alguien más... ¡Wey! ¡Este juego, la verdad! Yo no lo considero como Slender, wey. No es Slender, es... ¡Leyla! 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 ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Ya pasaste allá, carajo! ¡Está allá, wey! ¡¿Dónde vas?! ¡Para dónde vas?! ¡Para madre! ¡Para eso, wey! ¡Ya ves que yo lloro con esos juegos! ¡Diga atrás de ti, wey! ¡No entres a la casa! ¡Ya entraste! ¡Para lo amas! ¡Para lo amas! Están a respirar de una joven Hay que seguir el sendero Del El camino a Belén El camino de ladrillos amarillos Mira Esta es la quinta y tu muerte Aunque creo que tienes una ventaja De poder tirarte de los precipicios Y no morir Ah eso si es cierto Puedo tirar de los precipicios No me muero La cuestión es que salgas vivo de aca Vuelta a ver atrás a ver No me perci- ¡Aaah! 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 ¡Ya no esta la gema! ¡Ya no esta la gema! ¡Ahí esta la gema! ¡Aaah! 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 ¡Ya la verga! ¡Bye! ¡Cuídense! ¡Y no estoy culiado! ¡Aah!